Hola, hola y bienvenida o bienvenido al día número 9 y el día en el que llegaremos a tus primeros 300 verbos de este reto. Mil verbos en 30 días. Iniciemos. El día de hoy iniciaremos desde el verbo 271 hasta el 300 y empezamos. El primer verbo es responder o replicar y se dice reply, replied, replied, reply, replied, replied. ¿Cómo dirías? Yo le respondí al correo. I replied to the mail. Muy bien. Ignorar. Ignored, ignored, ignored. Ignored, ignored, ignored. Enlazar. Link, linked, linked. Link, linked, linked. Proponer. Proposed, proposed, proposed. Proposed, proposed, proposed. Llamar a o sonar. Ring, ring, rang. Ring, ring, rang. No digas ring, rang, rung. Después, instalarse o llegar a un acuerdo. Settle, settled, settled. Settle, settled, settled. Hacer huelga, golpear o atacar. Strike, stroke, struck. Strike, stroke, struck. Si quieres pronunciar este de la parte derecha en el participio se dice stricken. Después, presionar, empujar, pulsar o apretar. Press, pressed, pressed. Press, pressed, pressed. Responder. Respond, responded, responded. Respond, responded, responded. Organizar, colocar u ordenar. Arranged, arranged, arranged. Arranged, arranged, arranged. Sobrevivir. Survived, survived, survived. Survived, survived, survived. Concentrar. Concentrate, concentrated, concentrated. Concentrate, concentrated, concentrated. Elevar, levantar o izar. Lift, lifted, lifted. Ahora, si tú quisieras decir Yo levanté la bandera o elevé la bandera Yo elevé mi bandera, ¿listo? Ahora, acercarse Cruzar Probar, examinar o poner a prueba Test, test it, test it Cargar Sentir o experimentar Hola, hola Y si te estás preguntando ¿Cómo puedes adquirir los archivos PDF que has estado viendo en las clases? Es muy fácil En este momento en pantalla te están apareciendo unos números de cuenta en el país de Colombia que es en el país en el que me encuentro en cuentas de ahorros que son la cuenta de Bancolombia o las cuentas de Nekio, Davi, Plata Si estás fuera del país puedes hacer tu pago a través de PayPal que es una alternativa que te recibe bastantes tarjetas de crédito o débito ¿De cuánto es el pago para poder adquirir todo este material para siempre? De 20 mil pesos o 5 dólares Simplemente me escribes tu correo electrónico a mi WhatsApp que también te está apareciendo en pantalla y listo Allí te voy a compartir todo el acceso al archivo PDF Así que si piensas que 20 mil pesos o 5 dólares es mucho pues piensa en el tiempo en que yo dediqué y di Bueno, está bien no voy a pagar esto simplemente por los archivos le voy a gastar un cafecito al profe ¿Listo? Por favor, no olvides suscribirte darle like a este video y compartirlo para que muchas personas puedan hacer este reto de mil verbos en 30 días Continuemos Tocar Tocar Adquirir, 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 cometer, 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 com Preferred, preferred, preferred Por ejemplo, ¿cómo dirían? Yo prefiero el helado I prefer ice cream Después, repetir Repeat, repeated, repeated Repeat, repeated, repeated Dormir Sleep, slept, slept Sleep, slept, slept ¿Cómo dirían ustedes? Yo estaba durmiendo I was sleeping, right? I was sleeping Hacen una conexión entre ese was y la s de sleeping I was sleeping Si quisieran decir yo dormiré I will sleep Si quisieran decir yo he estado durmiendo I have been sleeping Por ejemplo aquí I have been sleeping here Después, amenazar Threatened 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 Alimentar Feed, fed, fed Feed, fed, fed Insistir Insistir Insist 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 Y lanzar Launch Launched 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 Y acá te digo que ya llevas tus primeros 300 verbos de mil Ya casi llegamos a la mitad Y ten presente que cuando lleguemos a la mitad recibirás la segunda medalla de este curso Así es de que nos vemos en la próxima clase en la clase número 10 para continuar Bye 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 Judicial Insist Insist Gracias.